En segundo término, fue muy notorio y muy notable que la Radio Nacional Rock se está usando para torturar. Y no es ni una nimiedad ni algo gracioso. En principio se sabe que históricamente tengo una enemistad con mi padre y que tengo históricamente una enemistad con determinados familiares, con determinados personajes de mi familia. Dentro de esos personajes hay varios, hay hermanos, hay cantidad de personas y creo que se ha notado visiblemente por qué es en realidad. Me parece que los hechos superan cualquier tipo de expresión. Mi abuela casi es asesinada y vimos que ha sido precisamente porque ellos mienten y porque los medios de comunicación se aprovechan, incluso la Radio Nacional, de hacerse pasar por contacto de uno y de otro a través de este juego de Tony López y de Valentina Mostajo y de Mariela Marcote y 10.000 cuestiones más. Vale decirles, chupo un huevo y tres belines, la vida de nadie. Después se ponen a hacer cancioncitas y pasar cancioncitas con una intencionalidad extrema de hacer daño porque saben que están jugando, aunque no se sepa así, los archivos que usan los cede directamente una expareja o los roba otra expareja y bueno, ahí hacen todo un juego de cuestiones que obviamente genera violencia y que lo hacen con muchísima premeditación. Lo hacen desde una completa mala fe, con una muy mala voluntad, astronómica mala voluntad, que verdaderamente si tuvieran un milímetro de ética, en la puta vida sería permitido tremenda vejación al rol que los medios de comunicación deben tener precisamente cuando ustedes se llenaron la boca hasta el hartazgo diciendo que iban a enfrentar a personajes nefastos como Magneto y resulta que superan ampulosamente lo más horrendo que pueda ser un medio de comunicación.